Aunque yo te excañe, quédate con él Que te vaya bien, que les vaya bien Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Y échale, sombra negra No te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te excañe, quédate con él Y llegó su majestad Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Díaz 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 Gracias por ver el video.